Hoy es el Día Internacional contra el Bullying, Sofía Fernández. Exactamente, hoy es 2 de mayo y es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, o como lo conocemos comúnmente como Bullying. Y este día sirve mucho para la concientización de padres y también de todos los sistemas escolares del mundo para poder detectar este tipo de situaciones, porque uno de cada tres chicos es afectado por el bullying. Miren, esta cifra es importante, es decir, que es una situación que lamentablemente se da en la forma cotidiana, en las aulas, en las diferentes actividades donde hay chicos. Y desde el 2013 fue proclamado este día por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, junto con otras instituciones gubernamentales, con este claro objetivo de concientizar acerca de estos ataques que sufren cientos, miles de chicos en todo el mundo y que tantas consecuencias trae a nivel psicológico, social. Muchos chicos no quieren ir a la escuela a causa del bullying. Es un trauma que se les genera muchas veces a muy corta edad a causa de estas bromas, a causa de estas situaciones de burla, de maltrato. Chicos que no quieren ir a la escuela. Exactamente. Terminan cambiando de escuela. Sí, cambian de escuela. También es muy triste. Que antes pasaba más, no es que pasaba más, digo, ha pasado siempre, sino que antes un poco que no se le daba la importancia que por suerte se le está dando ahora y estamos todos muchos más atentos a este tipo de situaciones. A ver, ¿a qué se le llama bullying? Al maltrato verbal, al maltrato físico, psicológico, también aquellos abusos de poder que tienen a veces los niños que ejercen sobre otro. Y este año en particular, el 2024, lo que se intenta con este día es, siempre cuando hay días especiales, se trata de tener un lema. Este año el lema es concientizar en el testigo, en ese niño que ve alguna situación y que pueda detectar ese problema y que lo pueda manifestar, comunicar, ya sea a algún docente o también a sus padres, algún directivo, doctor. Lograr que en vez de que lo celebre o que se sume, por el contrario, que lo castigue. Es educar al testigo también, a este niño que a lo mejor ve esa situación, pero que no se anima porque a lo mejor también tiene miedo que a él o a ella le den... Sí, le dar como el botón, el buchón que también es castigado. Bueno, lo que se intenta a partir de este año es llevar a las escuelas esta forma de concientizar acerca de este testigo. A este niño decirle, mirá, si vos ves una situación de algún compañerito, compañerita que está pasando por esto, avisarle a la docente, al docente que está a cargo del aula o me venís a decir a mí si soy el padre, la madre, el tutor que esté a cargo de ese menor para que entre todos ya empecemos a combatir el bullying que la verdad afecta a miles de niños en todo el mundo. Hoy, Sofi, y veía en estas imágenes que has traído para apoyar el tema, está muy presente también la palabra ciberbullying, ¿no? Porque los chicos, su vida pasa por el teléfono, están en las redes sociales, están en WhatsApp. Entonces, como padres, creo que también la responsabilidad, más allá de fijarnos, si nuestro hijo está viendo contenido apto para su edad o con quién está chateando, ver qué mensajes hay en esos grupos de WhatsApp y cómo se relacionan con los compañeros, ¿no? Porque muchas veces hay este tipo de ataques virtuales hacia algún compañerito donde todos los insultos, toda la burla va por medio del teléfono, después capaz que en la escuela ni la hora le pasan, ¿eh? Pero todo pasa por el teléfono, llegan a la casa y se convierten y lo excluyen del grupo de WhatsApp, no lo invitan, eso también es muy importante, ¿no? Totalmente. Se relacionan por ese medio. ¿Y qué importancia tiene la figura de los padres en esto? Porque hay que saber detectar que nuestros hijos están siendo víctimas de bullying, porque en la mayoría de los casos, claro, la mayoría de los casos los chicos no manifiestan, no lo dicen por temor justamente a que tenga mayores consecuencias en las escuelas o en los lugares en donde lamentablemente tiene este problema de bullying. Entonces, los padres tienen que detectar algunas situaciones, puede ser en la autoestima que tenga ese niño, en conductas, el rendimiento, hay un montón de factores y si no sabemos o tenemos sospecha, hablar con ese niño a ver qué le está pasando. Y a la inversa, como te decía Clarita, a la inversa también, ¿no? Que los padres también puedan detectar cuando sus hijos son los que cometen actos de bullying para poder llamarles la atención o al menos abocarse a ese tema, porque a veces cuesta también como papá decir, es mi hijo. Las dos cosas son difíciles. Yo creo que de acuerdo a algunos factores que se analizan, muchas veces estos problemas vienen de casa, ¿no? O sea, los niños, ¿por qué hacen eso? Bueno, porque a veces han visto situaciones de agresividad en sus casas, porque a lo mejor consumen material que es agresivo, como por ejemplo, a lo mejor los padres dicen, no, pero si nos tratamos bien, sí, pero ve material agresivo, como puede ser en películas. O no se les pone límites. Los típicos chicos que hacen lo que quieren y que manejan a sus padres, a otros chicos que hacen este tipo de prácticas. Eso también sucede por pertenecer, por ser parte. Por no quedarse afuera o por no sufrirlo, por decir, yo no quiero que me toque a mí. Claro, entonces yo también le hago burla. Bueno, es un tema muy, muy importante, muy sensible y está buenísimo que esté sobre la mesa, ¿no? Porque insisto, yo antes, esto, cuando yo iba a la escuela, por ejemplo, cuando habrán ido a ustedes, pasaba, ¿no? Es que no pasaba, es que nadie la abolía. Obvio que sí, creo que todos en algún momento hemos recibido una burla de los compañeros, nos hemos sentido solos, está buenísimo, como decís, que se instale el tema y que me parece que todo empieza por la casa. Yo creo que en las escuelas sí tratan estos temas, pero si de la casa no bajamos esa línea, no, claro, muy difícil que los chicos se comporten bien.